¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal, vamos a ver este día de Splatoon, o sea ya hoy 29, empezó exactamente la nueva temporada cálida que va a estar hasta el 31 de mayo, uff, no, de mayo, abril, mayo, sí, hasta mayo, uff, dos menos, sí, tienes tiempo para subir el nivel, ¿vale? del de este, pero bueno, de todas formas, ahorita vamos a ver qué es lo que nos trae para las nuevas páginas, que ahora lo cambiaron, ahora tienes un nuevo fondo al inicio, más aparte en el segundo tienes, bien regulado, ser de otra dimensión, boleta de comida, paquete de cartas, todo este catálogo, pues ya saben, son cosas que la verdad es que funcionan para unos, para otros no sirven, y la neta, fondo, ¿para qué quieres si ya tienes muchos? y si compras el de la cara del orden, no te estás con ese, títulos, la neta, tú te quedas con un solo título, no sé para qué quieres tantos, pero bueno, boleta de comida, necesitaría más de los de dinero que de nivel, o que mínimo te dejaran escoger cuál quieres, pero no te dejan, paquete de cartas, ese sí me interesa, porque quiero conseguir algunas cartas, sobre todo metieron cartas nuevas también, esta ropa, muchas de estas recuerden que ya la tenemos, muchos ya la compraron, algunas sí, otras no, no sé si esta la tengamos, pero bueno, ya lo estábamos checando, póster, ahora sí ya te va a venir con el póster exactamente de Perla y Marina en su gira mundial, el paquete de cartas que sirve, pose del centro, en internet te estaba apareciendo, te estaba apareciendo una que te mostraba supuestamente cómo es este, la pose, pero no he visto, yo creo que nada más fue la parte del video que lo mostraron, porque aquí no se ve, no sale nada, entonces ya lo tendremos hasta que lleguemos a ese nivel, sabremos cuál es la pose, pero bueno, lo pueden buscar allí en Twitter, en nivel once, cojín calamar blanco, que se ve, se ve chido, creo que hace alusión a la cara del orden, un fondo en el trece, boleto de comida, aleatorio igual, como siempre, después viene el casco, camisa y béisbol aletas, la neta les digo que es el problema de la ropa, quién es Platón, tú ya tienes algo y la neta no es para cambiarlo, pero bueno, calcomanía, paquete de cartas, otro apodo, boleto de bebida que nadie usa, fondo, bueno yo no los uso, no sé si alguien más, ahí díganlo en los comentarios, otro fondo, paquete de cartas, tres prendas de ropa que no sé si estén por ahí, tenis, impermeables AR, puede que algunas de estas sean nuevas, por lo que estoy viendo, pero bueno, de todas formas, no cambiamos mucho la estética, caja misteriosa en el 26, un florero en el 27, ya no metieron tantas cosas para el locker, si están, lo cuentan, te están dando pura ropa, fondos, apodos, cartas, y son muy pocas cosas las que te están dando para el locker, pero muy pocas cosas, fíjense, todo esto, para que hasta acá te den un póster para el locker, acá un cojín, acá una calcomanía, vale, entonces, hasta acá un florero y un apodo, pero bueno, vamos a ver qué más, otro póster de un lavatrastes o algo así, o por el Bel Rosita, es el del Bel Rosita, otra pose de estático para que corras como Naruto, otro boleto de comida random, casco, chaleco, todo la parte de ciclista, otro póster, cartas, boleto de bebida, la verdad es que no se esfuerzan nada en esto, mínimo aquí que te dieran, por ejemplo, este, los estos supermoluscos, yo sé que son exclusivos de los eventos, pero digo, a ver si al rato siguen sacando esto y quién sea si lo saquen, nos vayan a dar algo mejor, pero bueno, fondo, paquete de cartas, saludo al público, gorra de béisbol y shidai, uniforme, todo completo de béisbol, vale, ahora está con esta parte, apodo, paquete de cartas exclusivo, yo creo que deberían de meter más paquetes de cartas exclusivo, pero bueno, otra calcomanía, boleto de comida, apodo, una tostadora, unas botas, unos tenis que la neta se ven chidos, puede que los ocupe, pero pues es que nada puede superar mis botitas perlíferas, no, esas son únicas, vale, caja misteriosa, un póster de unos tenis, otro fondo más, ropa completa con el bombín, pero bueno, boleto de bebida, apodo, calcomanía, que brilla y todo eso, paquete de cartas, boleto de comida, más ropa, que de hecho les digo que la neta no, 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 no me convence, la verdad, no me convence este, pero bueno, apodo, paquete de cartas, flujo meditativo, calcomanía otra vez, boleto de bebida, nada, la neta esta ropa está horrible, coral blanco, que es parte de la cara del orden, esto te lo ven de verdad de la cara del orden, no aquí en el este, pero bueno, pues ya si no tuviste la cara del orden, ahí está, más paquetes de cartas, fondos, comidas, apodos, más ropa de la que puedes usar ahí, calcomanía, apodo, caja misteriosa, boleto de bebida, paquete de cartas, atuendo, camisa, retazos, está horrible, neta, quién carajo usaría eso, lo único bueno es la pose que tiene, es lo único bueno de ahí, fondo, apodo, otro póster de los estos seriales, y siempre me he preguntado, si te sale serial, ¿de dónde demonios sacan la leche? Pero bueno, ya no nos hagamos preguntas raras, un sampler, que la neta ese sí está chido, paquete de cartas otra vez, más ropa, victoria relajada, calcomanía, apodo, boleto de comida, paquete de cartas, más estilo de ropa, boleto de bebida, paquete de cartas, fondo, el fondo te danza nivel 93, que es el fondo de esta temporada, puede que te llegue a salir antes dorado, quién sabe, vale, y tenemos aquí los otros niveles, en el 94, más ropa que puedes ocupar, los tenis, hasta eso los tenis se ven chidos, pero el potenciador no ayuda, contento y caos, otro póster, un camaleón, que ya lo vi, está gigantesco para que lo pongas ahí, otra caja misteriosa, y ya por último, el sombrero tricampán, y una pose de yo muevo los hilos, parecida a la de los estos, bueno, si no ha jugado lo del modo de la cara del orden, pues no les doy spoiler, aunque ya deberían de haberlo visto, vale, la neta este catálogo no está bueno, no, no está bueno, pero bueno, la lista de cartas, en la lista de cartas tenemos nuevas cartas, que tú puedes ver, sobre todo si te gusta mucho esto, por lo que estaba viendo, aquí está la de Marina, aquí está la de Perla, también viene la de H, también por si la quieres, yo las colecciono nada más, Lucifredo, todas estas yo las colecciono, más que tenerlas por algo, las colecciono, por eso tengo muchas, de hecho, ahorita estoy buscando la forma de conseguir más, y con el nuevo pase, pues puede que consiga muchas de las que me hacen falta, vale, yo tengo ya casi todas las cartas, entonces, con las nuevas que sacaron, apenas también, miren, de las nuevas armas, ah, aquí te muertes a las nuevas armas, exactamente, miren, de las nuevas armas está el difusor dual del orden, el dron de Perla también está, para que lo tengan, salpicadora 2000 chic, también está, ¿dónde está la otra arma que trajeron? Ah, acá, delineador Y, tenemos también el Nautilo 79, fundidora 525, dual chic, ¿qué más nos traen? Ah, el rodillo versátil, acá con otra más, de el, ah, no, este es octorrociador, este no, ah, el para tintas, para tintas 24i, también el de Ramatic XP adaptado, y el otro que es el entintador 4K adaptado, debería de venir con el otro entintador, pero bueno, Octolink y Tintax, este Octolink, y Intacto, también entintador dual FF, rociador de élite, estos son de los que te han comprado, vale, Maduro, ah, Muro Marmoleo, creo que también ya estaba, M Eduardo, y otros así, entonces, chequenlos, aquí está el otro, el entintador 4K adaptado, que es el que compré, muy bien, pues saben, aquí están las cartas, para el que le gustan las cartas, yo más que nada las colecciono, más que jugar, del catálogo, pues ya está ahorita aquí, para que lo puedan empezar a subir, yo ya que obtuve un par de niveles, y bueno, si juegas la cara del orden, sabrás que tienes ropa que puedes ocupar, cosas que puedes ocupar, como por ejemplo, este, estos, estos anillos, que por lo que estaba viendo, es el del cuello, no, de hecho no es el del cuello, es solamente el del oído, vale, y viene con el traje, que es este, este de aquí del orden, y este, estos que trae, son los potenciadores que vienen ya por default, creo que no, no sé si te los cambian, pero no creo que están igual, así que, ya saben, ahí los van a conseguir, y esta posee justamente, como coreografía, para que la puedan ver, y ahorita por armas, la verdad es que solamente he conseguido dos, apenas lo terminé con el cargatintas, si tú no has terminado el modo historia, te recomiendo el cargatintas, porque lo puedes hacer que esté completamente roto, y el difusor dual, porque te ayuda mucho para la movilidad, son las dos armas que ahorita tienen mucha movilidad y daño, esta es movilidad y este es más daño, vale, entonces chequenlo, y yo si quieren, si quieren que haga algo de la cara del orden, y que les mencione, como poder pasar la torre más fácil, con que armas sería más sencillo poder pasarla y eso, y también, después te está dando también este dron de perla, para que te veas tu diadema con un dron, son muchas cosas, incluso ya lo han de haber visto muchos spoilers, con la máscara que puedes conseguir, ah, y algo nuevo, ustedes, este, déjenme ver, no está la máscara, que raro, no veo nadie con la máscara, y la máscara está chida, eh, la verdad, pero bueno, entonces, este, ah, algo nuevo que pueden conseguir, en la ruta de Adolfrito, si ustedes se van a la ruta de Adolfrito, recuerdan que una vez nos dieron el traje, ¿dónde está? ¿se acuerdan que nos dieron un traje de estos especial? ¿dónde está? este, nos dieron el traje de arbitral, pues ahora, ahorita justamente por la ruta de Adolfrito, para que la vayan haciendo, ahora te dan las botas, son unas botas arbitral, que son botas así como de gatito, y la neta están chidas, eh, entonces, dense una vuelta por ahí, para que lo tengan, y pues es el único nuevo que han metido ahorita aquí, más aparte lo del nuevo escenario, el nuevo escenario, que la neta ya lo probé, y sí está muy bueno, está muy grande, eso sí, pero también está muy chido, muy rifado, de hecho, miren, déjenme ver, aquí creo que lo tenemos, y aquí está, el aeropuerto Marlin, la verdad es que está muy bien este escenario, está excelente, está muy bien abierto, tiene de todo un poco, y pues tú lo puedes checar, ¿vale? Pero, la neta, la neta, eh, siento que faltaron un par de mapas más, miren, me hubiera metido tres, ¿vale? Entonces, tienes toda esta zona para salir, y sí está muy amplio, miren esto, está súper amplio, ¿vale? Entonces, tenga mucho cuidado también aquí, porque hay lugares donde se pueden caer, aquí justamente, puedes bajarte, pero si te caes aquí directo, puedes subir, puedes subir aquí a la caja, de aquí para acá, y de aquí subir esto con esto, ¿vale? Y eso también te ayuda para soltar tinta, cuando va avanzando, nada más por esa parte, ya después de ahí también está esta torre, esto no lo puedes pintar, pero puedes subirte desde aquí, esto es muy bueno para francotiradores, porque puedes andar disparando, y tenga mucho cuidado, porque desde aquí les pueden saltar, de hecho es lo que me tocó ahorita, que aquí uno nos saltó, y se empezó a meter, aunque tienes esto para no pintar, pero se puede meter desde aquí a tu base, y ya echa feo, y luego moverse directamente con este, para que te puedas mover exactamente por acá, y puedas empezar a entintar, desde aquí tiene esto para que te cubras, y la parte de bajadas, ya lo de acá de este lado, aquí es una zona muy peligrosa, ten cuidado porque aquí se agarran, aquí nos agarramos a tintazos muy fácil, y el poder moverte para acá nada más es tantito, no es mucho, ¿vale? Y lo mismo entonces, si quieres pasarte a la segunda zona, simple y sencillamente, pasate por aquí, saltas y llegas muy fácil, ahora es más fácil llegar, a esta zona de acá no llegas, a menos, hay formas, debe de haber formas de llegar, porque siempre hay alguna forma, ¿eh? Ya he visto que siempre tienen formas para llegar, y puede ser por ejemplo por aquí, que sea por aquí algún salto, de hecho he visto que cuando haces esto así, puedes llegar a saltar mucho más, ¿vale? Pero bueno, sobre todo más que nada que pintes esta zona, que sería la del enemigo, y toda esta zona de aquí, para escaparte, pues puedes venderte por este lado de aquí, y pegar un salto hacia acá, siempre cuando haces la plataforma, porque si no está ya te amolaste, ¿vale? También es eso, si la plataforma no está ya te chingaste, así que bueno, la verdad es que este escenario está muy bueno, tiene zonas para cubrirse, para atacar, está grande, la neta me gustó mucho, ¿vale? Pero lo demás, la verdad es que el pase de batalla, como que si deja mucho que desear, deja mucho que desear, hay mucha ropa, que la neta siento que está repetida, o algo, y si mucha puede que si está repetida, alguna puede que sea nueva, pero seamos sinceros, ¿cuántos de estos equipamientos ustedes tienen al 100% para estarse cambiando de ropa cada rato? Yo creo que tendrán 4 o 5 equipamientos distintos, ¿vale? más alguna otra ropilla por ahí extra que lleguen a tener, la verdad es que no siempre tienes este, cuando te dan uno nuevo, no todos están tan entusiasmados, le dice de una vez a meter este, todo lo que puedan, de una vez para crear uno nuevo, y empezar a cambiar, empezar a ver cuál otro, entonces la verdad es que no, y la neta las ropas, pues yo soy muy selectivo en cuanto a ropa, la verdad generalmente no siempre uso ropa de los otros, generalmente me voy a ir por las del Amiibo, digo oye la neta es muy exclusivo tener las del Amiibo, como para que te la den, y ahorita con la de la cara del orden, pues más todavía, y digo miren, aquí con las de los Amiibos, pues te dan muy buena ropa para que lleves, la verdad, están muy buenas, está muy buena la ropa, desde la ropa de karate, lo de magos, la de Megan, la de Ryan, todas esas, y de hecho la de Ryan es la que más me gustó, pero bueno, ya si tú eres de esos que andas siempre ahí metido en los combates, pues adelante, y es lo único que ha habido hasta ahorita, ah y lo de Salmon Run, porque va a haber una nueva oleada de Salmon Run, entonces te recomiendo que vayas viendo a tu equipo, es mejor, ya vi que es mejor irte con equipo, para que puedas tenerlo, y si, de hecho ahorita en el Salmon Run viene una nueva, aquí creo que no está, ah no, esta es de la recolección extra de aquella vez que estuve con cero, vale, pero bueno, viene un nuevo evento, y ahí para que lo estén checando y puedan verlo, aquí no hubo, yo pensé que iban a meter actualización o algo, ah mira, ah si metieron, hay artículos nuevos disponibles, por si quieres echarles un ojo, vale miren, ah metieron este nuevo traje, y metieron el traje rosa, vale, acá están estos, y metieron el traje de, ah es una porquería, la neta esos trajes no me gustan, yo estoy juntando para este, por eso tengo 118, bueno, de equipo metieron, pañuelo de obrero, vale, metieron la parca nórdica, uniforme de desarrollador, ah no ma, ah que gachos, lo vinieron a meter hasta acá, miren, visor octoling, coraza octoling, y las botas octoling, bueno, ya vimos que acá está la ropa, este si lo voy a comprar, y lo voy a mainear, lo que no me gusta, es que me fastidia sus, sus potenciadores, hasta el león de salida, es una basura, este es el peor potenciador, que te pueden poner, y esta es una miércoles de potenciador, la verdad es que no, hay que cambiarlo completo, este tiene muy bueno, vale, este también tiene bueno, y este, este tiene uno de los mejores, vale, entonces, ahí está, y hay uno nuevo, que es este, del que entrega cajas, ahora si ya está la torre, tenemos a este, que va ahí con los, ay, esa madre como fastidia, pero bueno, son los que faltaban, calcomanías, metieron esta calcomanía, y metieron esta, vale, ah, miren, más peces acá, esta, muy buena, metieron esta nueva de donoso, por 25 de plata, pero no la voy a gastar ahí, muy bien, y por último, los fondos, metieron este nuevo fondo de salmon ron, también este, ah, este está chido, este está chido, eh, la neta, y un nuevo, oh, 333, y puros huevecillos dorados, este si es uno bueno, estos dos son muy buenos, pero para conseguir, yo llevo jugando un buen de tiempo, y vean, apenas tengo, 18, y de hecho, yo quería conseguir la, yo quería conseguir la del capitán, miren, 30, y lo bueno es que esta, es con la, con el este, las normales, las de bronce, así que esto lo vas a conseguir rápido, esto lo consigues rápido, vale, vean, ahí está, nuevas cosas, hay de todo un poquito, vale, entonces, la verdad es que les agradezco, que se hayan quedado aquí, si tienen alguna duda, o algo del horario, si eso, pues en Twitter, ahorita ya salió, después voy a ponerlo, del nuevo Splatfest, hay tres equipos, está el equipo de Megan, de Ryan y de los demás, pero, los equipos van, este, el de Megan, creo que es el de la batería, el de Angie, es el de la guitarra, y el de Ryan, es el teclado, entonces, dependiendo de lo que tú quieras escoger, yo la neta, estoy esperando, para ver cuál voy a escoger, creo que la mejor opción, pues para mí, sería la guitarra, es lo que más me gusta, a mí me encantan, los solos de guitarra, o sea, la neta, la batería suena chido, carnal, y hay buenos, buenos así solos, teclado también, pero el problema es que, la neta, la guitarra, es guitarra, yo creo que siento, que este Splatfest, lo están haciendo por eso, lo están haciendo, para que lo tengas ahí, justamente, sale, entonces, yo creo que es eso, es esa situación, vale, pero bueno, entonces, déjenme aquí abajo, en los comentarios, para si quieren, que haga uno de la cara del orden, para que ustedes puedan ver, qué armas, potenciadores, todo lo que es de esto, para poder, checar, y decirles, sabes que mira, mejor usa este, trata de ver estos cromochips, trata de utilizar esto, eso yo lo estaré viendo ahorita, vale, de hecho, pretendía grabarlo, justamente después de este, pero mejor me voy a esperar, para que ustedes me digan, si lo quieren o no, o qué onda, vale, porque otros, no, de hecho creo que si lo voy a hacer, pero mejor que me especificen, ahí abajo que quieren, para que lo veamos, porque yo ahorita, pues aquí ahorita, lo voy a checar, vale, así que bueno gente, pues muchas gracias por haberse quedado conmigo, hasta el final de este video, cualquier duda o comentario, ya saben, aquí abajo en la caja, los voy a ir checando, vale, gracias, nos veremos, hasta la próxima, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!